Compañero, soy una caja de sorpresas, ¿verdad? Estoy mirando aquí, macho, parece que tengamos un hall de la fama, tío Oh, te llaman, ¿qué te dicen? El hall de la fama Corta, corta, corta Bueno, compañero, ¿quién te ha llamado? ¡Tchan, tchan, tchan! ¡Tchan, tchan! Me ha llamado la victoria, Willy Este va a ser mi podio el día de hoy ¿Pero qué dices tú? Ah, que no te puedes caer ¿Pero qué me estás contando, Karakaja, macho? Madre mía, tío, este, el Karakaja ¡Hablo, el caracrafteo! ¡Venga, vamos! ¡A que te crafteo! ¡A que te crafteo unos 10! ¿Pero qué vas a craftear tú? Anda, venga, cierra Bueno, cada uno tenemos aquí nuestra cena de relax Para prepararnos y mentalizarnos para la carrera Bueno, es para matar a Stax ¡A matar a Willy! No, pero eso se va a dejar ¡Muy buena gente! Se deja ahí, se deja ahí El mapa, por cierto, ¿sabéis quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Cuéntame TheGamer lo pone aquí ¡Trrrrm! TheKaferGamer Sí, lo olí, lo olí, lo olí Espero que les guste mucho este mapa Se los he hecho con mucho cariño Se los he hecho con mucho cariño Por ser como son Todas las reglas las ponen ustedes Mapa hecho por TheKaferGamer Muchas gracias Veremos qué tal está el mapa Pero tiene muy buena pinta ¡Muchas gracias, Kafe! ¡Se te quiere! Nunca hemos visto el mapa De momento, así que vamos a correrlo los dos a la vez Y si te parece bien, salimos desde la puerta ¿Qué haces aquí con la caja? Pero vamos a ver ¿No lo corremos los dos a la vez? Pero cada uno en su carril, ¿no? Ah, vale, vale No, no, oye No, 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 venga, aquí, 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 aquí No, cada uno en su carril Cada uno en su carril, ¿a dónde vas? Aquí, ahí está, venga, venga Vale, empezamos dentro de la caja, ¿eh? Vale ¿Preparado? Si dentro de la caja estás, ¿sabes? Porque tu cabeza está dentro de una O sea, me puedes hacer la trama en realidad Ahí, es un juego de palabras ¿Ya? Sí Dentro de la puerta, ¿eh? Una, dos y tres Vale, vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, madre mía! ¡Vamos, vamos! Pero, ¿qué haces aquí tú? ¡Qué tramo, héroe, chaval! ¡Qué tramo! ¡Vamos, vamos! Pero si es imposible que hayas llegado ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de salto he pegado, Willy! ¡Estás chetadísima la primera, tío! ¡Mira que pedazo de salto pego! ¡Madre mía! Están súper chetadas, en realidad, ¿eh? ¿Tú, pero qué haces ahí? ¿Tú? ¿Qué quieres? Están chetadísimas Tú, tú, qué tramo ¡Hola, hola! ¿Qué sigo? ¿Qué sigo? ¿Pero qué sigo? ¡Madre mía! ¡Qué salto se estoy pegando, tío! ¡Qué salto se estoy pegando! Tú, Frank, ya estás timando, macho ¡Vamos! 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 ¿Qué dices? Es imposible, es imposible ¡Sí, señor! ¡Qué crack! Es imposible No es imposible que hayas ido con el cerdo tan rápido ¿Qué cerdo? Tú, es imposible, Frank ¡Que miras qué saltos pego! ¡Que ya has ganado la partida! Estás en creativo ¡Estás en...! Tú, tío, Frank, eres tonto, macho ¡Que mira, Willy! ¡Mira qué saltos, eh! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Oh, tío, Frank! Te hubiese ganado, pero vamos... ¿Te estás pegando una paliza? ¡Que me vas a pegar tú con esa cara! Anda, vuelve a la base Tú, que me ha llevado un mirador esto Mira, te voy a poner aquí ¡Ven para acá! ¡No, no! ¡Ahora vas a correr en mi línea! ¡Ahora! Vale, vale Tranquilo Listo ¡Una! Haz TP ¿Qué te dices? ¡Macho, que estoy bajando! ¿Pero te vas a bajar? No, pero como que te hagas TP Tío, que tengo lo del salto todavía Vale, te saco leche, saco leche ¡Espera, espera! Pero que leche, si ya cuando te hagas para acá Ahí, yo que Espérate, que he sacado pa' los dos, Willy Da igual, ya se quedan cinco segundos Ya ni me la bebo Cuatro segundos Madre mía, como van unas prisas Menos mal que te las tomas ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía, que potencia! ¡Vamos! Ya está saliendo trampas otra vez ¡Vamos! El que se ha caído, tú ¡Que no vale, tío! ¡Que te has caído! ¡Vamos! ¡Claro, hombre, venga! ¡Pero, caracaja! ¿Qué haces, macho? ¿Pero qué haces tú? ¡Míralo! Si es que estoy aquí, intratable ¡Vamos! ¿Qué está haciendo la trampa otra vez? ¡Solidio! ¡Me he quedado aquí! ¡No puedo! Madre mía, como los aros de cebolla Vamos, como me los... He quedado aquí, Willy, mírame, mírame aquí Al abordaje Willy, ayúdame, que no tengo lo de saltar, macho, y me he quedado aquí dentro Me da igual, no estoy mirando Ahora, bueno, aquí no es ¿Cómo vas? Aquí estoy, aquí estoy Vamos Vamos, vamos, vamos Tú, fijo que ha hecho la trama Fijo que ha hecho la trama He hecho trama Vamos, gorrino, dale Vale, espaneamos un cerdo Pero come, inútil Ahí está, ahí está, ha pillado el otro hecho Es lo que yo quería Tú, ¿qué haces? No le pegués al cerdo, macho Vamos, vamos, lo tienes, lo tienes Tu malito inútil, tío Efectivamente, buen cerdo el de Willy Vamos al mío Vamos, campeón Pero, ¿dónde va? ¿dónde va? Tú, tío Vamos, pancracio Vamos, bonito, vamos, bonito Vamos, pancracio Haz feliz a tu, amo, pancracio Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, lo tiene, lo tiene, lo tiene Madre mía, cómo acelera Agua, pato Vale, pancracio Por ahí, ¿vale? Venga, va Confío en ti Vamos Buena, pancracio Buena, buena, vale Vale, perfecto Vamos, vamos, vamos A la guapato A la guapato A la guapato Saltos olímpicos ¿Cómo que saltos olímpicos? Vamos Saltos olímpicos los que tengo yo Vamos 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 Fran, has hecho trampa de algo, tío No, 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 no Vamos Fran, has hecho trampa, has hecho trampa Sí, sí, sí Arriba yo antes Arriba, ni que arriba, si ha que darle al botón, ¿no? Pero si estoy en la placa ya Madre mía Tú, has hecho más trampas Estaba tan concentrado que no me he dado cuenta Pero has hecho más trampas Cuidado que te ahogas que a la caja Tranquilo Tranquilo, toma, toma, toma Te creaste de algo Willy ¿Qué? He hecho trampa No puedo, no puedo aguantarlo Pero como, como de trampa, es que has hecho A ver Ya no ha sido una trampa queriendo Básicamente, yo he saltado O sea, la de las bolas, ¿la ves? La roja Sí, vamos Que no te has hecho ni la de la lava, ni la roja, ni la de los aros de cebolla, ¿no? Eh Ahí está Vale, bueno, yo también he de confesar que Creo que después del salto tenía que caer en la placa Para que si me quitas el doble, el salto a este Y no he caído Entonces por eso tenía todo el rato salto doble Y por eso No, pero yo, yo me he saltado pruebas, eh Pues yo más Bueno, con eso les pedimos Esperamos que os haya gustado Jugaremos la revencia en el canal de Frank Y nos vemos en la próxima Caracaja y Caramesa Se despiden Pero que dices, soy inmortal ¿Tú alguna vez has visto un cofre morirse quemado? Pues venga, lo que veste Espérate, un segundo más Si no, si no, que no muero Soy Caracaja Pues ya ves Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Caja inmortal Se despide Adiós Pero otra vez No intenta ¿Cómo este mediocre Intenta que muera Pero jamás lo va a conseguir?